Himin de BTS es el hombre de las tendencias virales y este momento reciente del permiso para bailar en el escenario en Seul es una prueba. El 10 de marzo, los fanáticos estaban emocionados por el primer concierto de BS de 2022 en su tierra natal. Desde el principio, BTS mostró actuaciones electrizantes y cautivadoras. En la causa del concierto, Himin y Joppe les dieron a los fanáticos una noche para recordar durante la presentación del Airplane PT2 porque mientras bailaban la canción, Himin aprovechó este momento para mostrar sus habilidades de estilo libre. Los fanáticos se volvieron locos cuando comenzó a moverse al ritmo de una onda corporal sexy mientras golpeaba el aire. Esto luego fue coronado con una risa linda y traviesa de los dos. El vídeo causó una intensa ola de entusiasmo en Internet. En Twitter, un clip del momento ya superó los 2,6 millones de reproducciones, miles de retuits, me gusta y comentarios. En además, Himin ahora se está volviendo viral en la plataforma para compartir vídeos TikTok con una innumerable cantidad de creadores participando en la tendencia casi una semana después del concierto. La superestrella de TikTok, TenYuYin, que tiene 13,9 millones de seguidores participó en la tendencia y su vídeo se destaca entre sus vídeos recientes con 4,1 millones de visitas y casi 1 millón de me gusta en solo 3 días. Los Kagiris Twins, que están verificados con 5,6 millones de seguidores, lanzaron dos vídeos de la tendencia, los cuales ya superaron el millón de visitas. El TikTok original de Himin haciendo el estilo libre por el usuario Sugaverse ahora tiene 7 millones de visitas y 2,2 millones de me gusta, y su sonido ahora se ha utilizado en más de 5,000 vídeos, la mayoría de los cuales están asociados con Himin. Mira aquí, cada vez más vídeos del carismático estilo libre de Himin y su exhibición en el escenario acumulan cientos de miles de visitas y se difunden en todas las plataformas. Brindó a los fanáticos una actuación increíble e inolvidable durante los tres días y fue el miembro más comentado con más de 10 millones de menciones. Por lo tanto, ya sea por sus hermosas imágenes, su personalidad encantadora o el estilo que agrega durante las actuaciones, Himin siempre se vuelve viral, creando nuevas realidades al más puro estilo It Boy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.